Hola, Rainbow Rentals. Mi nombre es Candelaria. Tengo aquí un dólar. ¿Qué puedo conseguir por él en Rainbow? Bueno, Candelaria, ven a la tienda y puedes alquilar cualquier cosa en la tienda por solo 99 centavos por la primera semana. Cualquier cosa en la tienda, tu primera semana por solo 99 centavos. Y además, recibirás nuestra gran garantía de mejor precio. Gracias por escoger a Rainbow Rentals, a donde tú eres el jefe.